Y de repente, así, sin avisar y sin ningún procedimiento, se lo llevaron. A mi papá lo secuestraron unos militares. Lo sacaron de su casa el 2 de agosto. Justo el día que íbamos a enterrar a mi abuela. Lo tuvieron en una comisaría como hasta el 24. Y de repente, así, sin avisar y sin ningún procedimiento, se lo llevaron. Mi viejo tiene 63 años. Tiene peor con la tensión, con el azúcar, con la próstata. No encontramos ninguna información oficial. Lo único que hizo fue ser testigo de mesa. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!